Señor ministro Salas, en realidad yo no entiendo sus actuaciones, ahora viene y nos dice que tienen que vacunarse los 82 alcaldes de nuestro país, cosa de la cual yo no discrepo de usted, pero no nos dice por qué no se vacunan los diputados de la república, en realidad yo no sé con qué criterio técnico usted dice a quién tiene que vacunarse y a quién no. No, ahora viene y nos dice que se va a alargar más el tiempo de recibir la segunda vacuna, que es totalmente contrario a lo que están haciendo el resto de países en el mundo. En el 2020 nos decían que teníamos que usar la careta y un estudio de la Universidad de Costa Rica dijo que eso era un verdadero error. Al principio también nos decía que no usáramos las mascarillas y ahora es la solución para protegernos del COVID. Señor ministro de salud, lo que se pierden todos los días son vidas humanas, la prepotencia no suma. Señor ministro, por favor, tome decisiones colegiadas hechas por profesionales por el bien de Costa Rica. Gracias. Gracias.